Muy bien, hola, nos encontramos aquí en el marco de Hatun Tincuy en Lima, Perú y me acompaña María Alejandra Tejada. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. María Alejandra, quería que nos comentaras sobre la ponencia que trajiste al evento. Bueno, bueno, esto ha sido una oportunidad muy especial, la cual estoy profundamente agradecida con CITEC, con nuestros amigos de Perú, porque fue testear casi la parte final de mi tesis doctoral, es una tesis que se llama Gobernanza en la Investigación Universitaria, en el caso de la producción científica en Colombia, mirando la política de incentivo para revistas científicas. Entonces, tuve la oportunidad de compartir parte de ya la fase final doctoral, recibiendo buenos comentarios, también críticas, discusiones, recomendaciones, ha sido muy interesante para mí, además, creo que lo que más he disfrutado es que los invitados todos han sido seleccionados de una manera muy especial y muy cuidadosa, son personas que llevo, honestamente, leyendo muchos años, muchos años en esta revisión de la literatura de mi tesis, entonces, cuando los veo, digo como, ¡ay, qué maravilla! Estos son los, ya tienen cada, los artículos científicos que he leído, son seres humanos, son personas... Y nunca hay una voz, ahora, cuando te dan una voz... Sí, de hecho, por ejemplo, me acerqué a Evaristo, y me acerqué también a Rafael Reficio, y les dije que siempre los había leído y los había seguido, como he seguido a Isidro y a muchos de los que están acá, y que para mí era un gusto muy grande tener el privilegio de estar alrededor de gente tan experta, tan buena en los temas. Fíjate que el tema mío, que es el de las revistas actualmente, he estado siguiendo muy de cerca las revistas latinoamericanas en los índices principales, y vi con mucho interés en los desarrollos de los últimos dos años, particularmente en lo que toca a Colombia, que en Scopus alcanzaron a Chile el número de revistas, e igualaron a México a 106 revistas, si no me equivoco, indizadas en Scopus. Sí, 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 esto ha sido un trabajo muy bonito en Colombia, digamos que llevamos muchos años trabajando en el proceso, justo le decía a Evaristo que nosotros hemos seguido en la Biblia, que es el libro que él publicó hace unos 10 años, en 2006, sobre las directrices para revistas científicas, y ha sido como una forma de dar lineamientos, pero seguido por muchos temas de comprender las procesos de indexación de Scopus, de website, de Redalic, de Cielo, de Latinx, que nos permitan combinar, digamos, los contextos internacionales con los contextos latinoamericanos y los contextos nacionales, y ver las condiciones. Si tú haces un cruce de lista de chequeo, te vas a encontrar que hay condiciones que se repiten y que son muy parecidas, y que si miras las ligas mayores, como dice Evaristo, pues llegas a las ligas locales y puedes comparar capacidades. Entonces, Colombia ha hecho un trabajo muy riguroso en ello, y la gente es muy seria, obviamente lo que pasa en el mundo entero, que nos falta más capacitación a los editores, y nos falta aprender mucho más, no es que existan ni maestrías ni doctorados para ser editor científico. Creo que es un tema que ha surgido mucho de las sesiones, distintas sesiones, hasta las mías, pues encontré que a eso llegamos, ¿no?, junto con la audiencia y sus comentarios, en que realmente no tenemos formación de editores, y lo discutían en muchas de las... Es un tema común, yo digo. Sí, 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 en realidad lo que pasa es que todos llegamos a hacer una carrera académica, o estar en el mundo de la historia académica, o terminando un doctorado, si a mucha gente le ponen la tarea de ser editor, pero no existe como tal el rol de editor... De hecho, en Europa y en Estados Unidos existe una industria editorial. Nosotros en Latinoamérica hemos creado revistas por las universidades, y son dinámicas muy diferentes, pero en realidad no hay la profesionalización del editor científico y académico. Y pues, claro, eso tiene sus detalles, sus técnicas, sus procesos, que no son iguales a otras revistas de otros medios. Y sí es importante que pensemos en la profesionalización, pero también en la legitimización, ¿sí? Claro. Que es legitimarnos ante una comunidad en términos de lo que significa el rol de editor científico. Pero esa idea que llevas me parece bien interesante porque como que nosotros estamos en una, o nos quedamos en una etapa esencial de lo que es la revista científica, o regresamos a fuerzas por distintas razones a eso, porque antes que aparecieron las editoriales comerciales, esas eran las revistas científicas, las que tenían universidades, sociedades científicas, sin intervención de, digamos, el monstruo comercializador que hay hoy, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas fuerzas, ¿no? Y fuerzas que tiran para muchos lados. Llevo ya un tiempo preguntándome dónde podemos encontrar las conveniencias, ¿sí? Porque no creo que sea ninguno de los dos extremos. Claro, sí son extremos. Y ambos extremos a veces construyen narrativas que no son coherentes, pero igual hay que entender nuestro contexto latinoamericano, nuestra historia, ¿sí? Y es importante comprender nuestra historia porque tampoco podemos hacer borrón y cuenta nueva, ¿sí? Como, es decir, llegaron nuevos modelos y entonces nos adecuamos, sino como lo hablaba por el tema de la flexibilidad, ¿sí? La plasticidad, es decir, es un poco no perder nuestra identidad, lo que hemos construido como sociedades en Latinoamérica, la construcción de nuestro conocimiento y nuestra producción científica, pero que de una manera pueda interlocutar y ser interoperable técnicamente con el mundo, ¿sí? Y ese es un tema que tenemos como reto en Latinoamérica, es mantener nuestra identidad, pero poder ser internacionalmente visibles, ser padres con las discusiones mundiales, y guardar las discusiones mundiales sin desconocer que nuestras realidades son específicas. Claro, claro. ¿Alguna otra reflexión aprendida o que se pueda transferir a, tanto en el contexto colombiano, latinoamericano, que han sacado de la tesis? Bueno, hay muchas lecciones que aún sigo procesando y discutiendo. Justo esta mañana estaba discutiendo con mi instructor en la experiencia que tuve acá en Interpares, y yo estaba muy felices, digamos, del privilegio y de la oportunidad de compartir con gente tan diversa, ¿no? Porque en este evento teníamos Jonathan Teller con una posición muy extrema en términos de acceso abierto, y un poco revolucionaria y activista, pero teníamos a Félix de Moya que ha construido en Latinoamérica un modelo, y que ha apoyado ese modelo totalmente opuesto, y en la mitad teníamos, por ejemplo, a costas de la Universidad de Leiden, donde mira otros modelos, y me hacía unas discusiones muy interesantes, y tuvimos la oportunidad de discutir temas muy interesantes, diciéndome como, hombre, pero es que actualmente en el mundo se están discutiendo muchas estructuras, muchos sistemas de información, es un portafolio de indicadores, es un portafolio de posibilidades, que Latinoamérica tiene que conocer. Y nos quedamos como monotemáticos, ¿no? Exactamente. Pegados en un solo asunto. Exactamente. Y que es ahí justamente donde nosotros tenemos que interlocutar con el mundo, y no la discusión que teníamos con Evaristo, con Costas de Leiden, mirando todas estas perspectivas, ¿no? Porque es justamente ahí donde hay que abrirnos al mundo, hay que ver todas las posibilidades, las posibilidades tecnológicas que nos dan ahora, el pensado en la producción científica, la producción de conocimiento con muchas miradas, y es el reto, el reto que tenemos todos por delante, hay un reto de ver convergencias, donde hay acciones tan fuertes, composiciones tan diversas, el reto tecnológico que tenemos por delante, donde no necesariamente la revista siga siendo el camino, sino los artículos, la producción científica en diferentes repositorios y procesos, lo veíamos en nuestros talleres, el tema del Ciro, por ejemplo, hablando del tema de los repositorios institucionales, pero la legitimidad de esos mismos. Entonces, yo creo que Latinoamérica ha hecho un camino bonito. De hecho, Félix de Moya mostraba una de sus slides en la presentación de PowerPoint, que Latinoamérica es que tenía mayor producción en acceso abierto. Eso ya es un indicador. Ahora, ¿cómo lo procesamos y nos miramos para nuestro continente, para nuestras políticas de países? Seguir ahí pensando en nuestras identidades, en nuestras convergencias y en estar abierto a las posibilidades sin cerrarlos a ser monotemáticos, como tú también lo dices, ¿no? Y que ese indicador de acceso abierto es, puede decirse fácil, pero es complicado de alcanzar con muchas instituciones del primer mundo, ¿no? Y debería ser muy valorado, ¿no? Sí. Pues hay muchas reflexiones diversas y yo creo que hay una discusión que hicimos varios, es que faltaron paneles de diálogo y discusión con tantas posiciones extremas que había con este selecto grupo de invitados, porque sí fueron rudas posiciones tan diversas y justamente... Hay que enfrentarlas al mismo tiempo, ¿verdad? Hay que enfrentarlas entre ellas y teníamos varios niveles, ¿no? También porque había gente que veía que se estaban discutiendo cosas pero no entendían bien los temas técnicos, los temas problemáticos, los temas contextuales, Entonces, de hecho, hablamos de la posibilidad de hacer un curso de verano en temas de cienciometría. Lo discutimos con Bosmer y con varios del equipo que vinieron de Latinoamérica y España, porque creo que hay que alfabetizarnos en muchos casos, ¿sí? Exactamente. Y hay unos términos que son muy especializados de ciencia y de información, hay unos términos que vienen del tema de la comunicación científica y la producción científica, hay unos términos que vienen de política científica y hay una divergencia entre temas, pero convergen en el tema de cómo realmente producir mejor conocimiento, hacer conocimiento de diferentes formas y también hay una diversidad de indicadores, ¿no? Y cómo nos comimos todos los indicadores, que el tema de la colaboración, que el tema de la citación, que el tema de los cuartiles. Entonces, claro, hay gente que le queda muy bien, pero hay entonces que todavía como que tanta información hay que procesarla. De hecho, yo creo que muchos de los participantes aquí están procesando temas que yo en uno de los conferencias les decía, bueno, es que también debe haberlo como para Dumis, ¿no? O sea, si así, en Colombia tenemos un término que dice Cartilla-Nacho, de lo básico, de lo básico, el ABC de la historia hasta las discusiones pro, ¿no? Hasta lo que aquí se daba muy bien, pero pues ha sido fantástico. Yo he estado disfrutándolo profundamente. Fue un ejercicio muy interesante. Sí, con muchos retos por delante para seguir haciendo lo interesante y construyendo en Latinoamérica cosas reflexivas y de fondo. Pero da gusto este paso, ¿no?, del Perú, ¿verdad? Da muchísimo gusto este paso que está dando el Perú porque además está siendo un liderazgo, ¿no? Porque legitimar traer tantos personajes que llevan una trayectoria en una carrera académica, investigativa, pero también de gestión, el tema de producción de conocimiento, de edición de revistas, le da una legitimidad al país, le da un camino en el que se están haciendo las cosas bien, que hay un camino por delante y que tenemos que seguir pensando en los caminos que debemos seguir. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi gracias y pues gracias por permitirme participar en este espacio. Lo he disfrutado mucho. Muchas gracias.